Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la reunión de instrucción para líderes de templo e historia familiar. Tengo el privilegio de presentar al Elder Ger Gong, miembro del Cuórum de los Doce Apóstoles, la hermana Susan Porter, Presidenta General de la Primaria, la hermana Kristen Yee, Segunda Consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, el Elder Kevin Duncan, 70 Autoridad General y Director Ejecutivo del Departamento de Templos, y al Elder Kevin Hamilton, también 70 Autoridad General y Director Ejecutivo del Departamento de Historia Familiar. Agradecemos esta oportunidad de estar con ustedes. Nos encanta estar aquí con ustedes. Cada uno tiene una historia, y es esta historia, nuestra historia personal y también nuestra historia familiar, la que nos da raíces y alas, y son estas raíces y alas las que nos aportan identidad, una conexión, un sentido de propósito y pertenencia. Nos dan un sentido de entendimiento de cómo podemos conectarnos con los que nos han precedido y con los que vendrán. Una de las cosas que me ha fascinado durante mucho tiempo son las lecciones que podemos aprender al entender las secuencias. Pensemos, por ejemplo, en la restauración del Evangelio. El primer acontecimiento es la aparición del Padre y del Hijo a José Smith. Eso nos ayuda a comprender la verdadera naturaleza y el carácter de Dios. El segundo es la salida a la luz del Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. El tercero es la restauración del sacerdocio, que nos ayuda a ver la secuencia de la Trinidad, un testigo de Cristo, la autoridad para predicar su Evangelio y llevar a cabo los convenios y las ordenanzas del Evangelio. El Salvador dice, Llevad mi yugo sobre vosotros. Al tomar sobre nosotros el yugo de Cristo, ejerciendo nuestro albedrío moral para entender los convenios, aceptarlos y recibir las ordenanzas, nos sujetamos a ese yugo con él. Dos animales unidos en un yugo tiran a la vez. Me pregunto si apreciamos plenamente ese simple concepto de que estamos unidos al Salvador y con él en la conmoción de los últimos días. A veces pienso que podremos mejorar nuestra comprensión, nuestra comprensión individual y colectiva, el Evangelio a medida que entendamos bien la secuencia. A veces hablamos de los templos. No hablamos mucho de los convenios y de las ordenanzas. Y, lamentablemente, quizá digamos muy poco sobre el Señor Jesucristo. Simplemente necesitamos invertir esa secuencia. Centrémonos primero en el Salvador, luego en los convenios y las ordenanzas que nos unen a Él. Oh, por cierto, recibimos esas ordenanzas y convenios en el templo. No estoy tratando de minimizar la importancia del templo. Pero primero es el Salvador, después los convenios y las ordenanzas, y el templo es el lugar donde los recibimos. Veamos un video que destaca la importancia de poner al Salvador en primer lugar. Tengo el privilegio de presentar a Sofía, que está en la primaria, Natalie, una jovencita, Brandon, un ex misionero y joven adulto, y Joseph, un hombre joven. Se han colocado en este orden, con estas láminas, para demostrar cómo solemos ver la preparación para la misión. Primero, comenzamos hablando de servir en misiones. A menudo cantamos, espero que sea llamado a una misión, ¿verdad? Hablamos mucho con los niños y jóvenes acerca de servir una misión. Eso se convierte en nuestro enfoque para la siguiente década, especialmente con los niños y con los hombres jóvenes. Hacemos hincapié y hablamos sobre las misiones todo el tiempo. Y debemos hacerlo. Sin embargo, tal vez no hacemos el mismo hincapié en la dignidad para recibir el sacerdocio de Melquisede con un joven y en prepararnos para recibir las ordenanzas y los convenios del templo con los hombres y las mujeres jóvenes. Esperamos y deseamos que nuestros jóvenes fortalezcan su testimonio de Jesucristo al servir en misiones y enseñar su evangelio restaurado. Pero podría haber una mejor secuencia al preparar a los jóvenes para la misión y llegar a ser discípulos de Jesucristo toda la vida. Sofía, ¿qué opinas? ¿Quién debe ir primero? Creo que comenzaría con Jesucristo. ¿Por qué? Él es la cabeza del evangelio y vino a la tierra a predicar el evangelio para que podamos regresar al Padre Celestial. ¡Excelente! Bien, entonces, si pudiéramos reordenar las láminas, ¿cuál debería ser el orden? Ahora, Sofía, tenemos a Jesús en primer lugar. Joseph, ¿qué opinas de poner el enfoque principal en el Salvador Jesucristo que viene primero? ¿Cómo te ayuda eso a prepararte para todas esas bendiciones y actividades de tu vida? Creo que al aprender sobre el Salvador y obtener un testimonio y en cómo me beneficia, me ayuda a amar más al Salvador, deseando poder servir más a sus hijos al ir a una misión. Es una respuesta fantástica. Gracias, Joseph. La primera pregunta después de ver el video es, ¿a cuánto les fascinó Sofía? Es maravillosa. Ya sea que estemos preparando a los jóvenes para la misión o a los nuevos miembros para ir al templo, tenemos que encontrar la manera de mantener al Salvador en el centro de eso para no centrarnos en lo que tal vez sea menos importante a expensas del Salvador, que es lo más importante. Al comprender que la secuencia inicia con nuestro Salvador, pero que Él está en cada paso del camino, y dicho proceso se repite una y otra vez cuando vamos a la Santa Casa del Señor en nombre de otros, al llevarlos no solo por la ordenanza, sino por el convenio que hacen con el Señor. Esto también nos da la oportunidad de sentir nuevamente ese convenio. Es la secuencia de esos convenios. Piensa en el bautismo por inmersión para la remisión de los pecados, una ordenanza preparatoria, en la confirmación que nos permite contar con la compañía constante y el poder santificador del Espíritu Santo. Y en las ordenanzas de la Santa Cena, con la que renovamos todos los convenios y, si somos dignos, podremos tener Su Espíritu con nosotros siempre, que es por definición retener la remisión de nuestros pecados. Esta secuencia es una lección extraordinaria. Nos referimos a ellas como ordenanzas y convenios individuales, pero el poder se revela, el poder se descubre, al verlas en secuencia no solo como pasos individuales que hay que tomar. Personalmente, ¿qué significa para ustedes estar unidos al Salvador y con el Salvador y qué efecto ha tenido en ustedes? Me encantan las enseñanzas del presidente Nelson de que cuando intentamos honrar nuestros convenios, tenemos mayor acceso al poder de Jesucristo. Y para mí, cuando oro por las necesidades que tengo en mi vida, siento que puedo acercarme al Señor con mayor confianza, sabiendo no que yo soy perfecta, sino que Él lo es, y que me estoy esforzando y que puedo confiar en esa relación de convenio, que Él me ayudará. Puedo recurrir a su poder y no tener que depender del mío, y produce un gran gozo sentir que eres capaz de avanzar en tu vida de una manera que sabes muy bien que no podrías hacerlo sola. A menudo pensamos en el Salvador como una persona distante, lejana, que mira desde arriba nuestras luchas y nos anima. Pero me encanta leer Moisés capítulo 6, versículo 34. Le está hablando a Enoch. Le dice, Anda conmigo. Al pensar en la imagen de la senda de los convenios, imagino al Salvador junto a nosotros, uncido a nosotros, unido a nosotros, caminando con nosotros por esa senda en todos los altibajos y desafíos de la vida. Él está ahí. Ese mismo versículo dice, permanecerás en mí y yo en ti. A medida que comprendemos nuestra relación con nuestro Salvador, sabemos que llegaremos a ser más semejantes a Él. Cuanto más tiempo pasemos con Él, más tiempo puede pasar Él con nosotros. Somos transformados, santificados, y nos convertimos en algo y en alguien a quien Él puede llevar de nuevo a la presencia del Padre. Esa relación es muy personal, como dijo el Elder Hamilton. Siento una profunda asociación con mi Salvador en todas mis decisiones, mis preocupaciones, necesidades. Sé en quién confío. Sé que Él cumplirá sus promesas y eso me trae paz, esperanza y gozo a diario. Hay mucho amor y misericordia en esa relación que Él nos ofrece. La pregunta siempre surge aquí. Tenemos a un grupo de líderes reunidos en este análisis, tanto líderes locales como generales de la iglesia. ¿Qué podemos hacer para ayudar a dirigir a las personas al Salvador para que Él esté en primer lugar y en el centro en la secuencia correcta? A menudo, al enseñar a los niños sobre el bautismo, nos centramos en el bautismo y en recibir el don del Espíritu Santo. Quizás no hacemos tanto hincapié en que ellos también son confirmados como miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Los padres en el hogar, los líderes de la primaria, los obispados pueden invitar a los niños bautizados a unirse más estrechamente al Salvador por el convenio que hicieron en el bautismo porque ahora son miembros de su iglesia. Algo que también pueden hacer los líderes es escuchar. Pueden escuchar a los niños, aprender de los niños y facilitar las cosas. En este consejo he aprendido que los líderes nos hacen preguntas inspiradas para hacernos pensar y permitir que el Espíritu obre en cada uno de nosotros. En la vida estamos tan ocupados a veces que pienso que debemos aceptar la invitación del presidente Nelson y simplemente fijar una cita en el templo e ir y hacer las ordenanzas listas con el método que utilicemos, encontrando a alguien que podamos llevar y simplemente hacerlo. Sé que en los barrios, si uno, dos o tres de los líderes participan en ir y servir en la casa del Señor, eso tiene un efecto positivo en el resto del consejo del barrio y también para los miembros. Puede ser algo que cada uno de nosotros puede hacer. Guiamos mediante el ejemplo. A veces también las cosas más sencillas pueden tener el mayor impacto. Testificamos de Cristo. Predicamos de Cristo. Nos regocijamos en Cristo. Cada líder debe tomar una decisión consciente en cada ocasión, en cada circunstancia, en cada momento, para asegurarse de que haya un testimonio apropiado del Salvador en lo que están haciendo. Podemos atraparnos en muchas tareas de la iglesia y no centrarnos en Él. Y si ese versículo nos resuena en la mente y el corazón, predicamos, testificamos, nos regocijamos, y un líder necesita tomar la decisión de ser un ejemplo de eso en todo tiempo y en todo lugar. Permítanme hacerles esta pregunta. ¿Qué esperan? Respondan de la manera más concisa posible. ¿Qué esperan que las personas escuchen en esta conversación? Yo espero que todos escuchen y sientan una invitación a venir a nuestro Salvador y hacer algo que conecte y una a las familias. Puede ser una historia, una fotografía, puede ser algo que cuente en sus historias, en su familia, una historia que atesoren, algo que hagan en su consejo de barrio, pero todos podemos hacer algo. Y si cada uno de nosotros lo hace, la obra del Señor avanzará. Hay tanto gozo en buscar al Salvador y vivir Sus convenios, y luego ver Su mano en nuestra vida, en nuestras propias vidas y en lo que ofrecemos a nuestras familias mediante la obra. Solo espero que podamos ver al Salvador al centro de todo esto. Busquen a Jesucristo en las ordenanzas, ya sea en el bautismo, o en la Santa Cena, o en las ordenanzas del templo, y luego apóyense en Él. Entre esos eventos individuales, apóyense en Su fortaleza. Cuando usamos las ordenanzas que ya están listas, o tenemos una tarjeta y luego tenemos la oportunidad de ir al templo, podemos pensar en ellos, en lo que estamos haciendo a Su favor, así como en nuestra adoración en nuestro Padre Celestial y en Su Hijo Jesucristo. Esto hace que la ordenanza tenga sentido. Yo diría que venimos a Cristo y Él viene a nosotros por medio de los convenios. Al hacer y guardar convenios, nos acercamos a Jesucristo. El anhelo de mi corazón es que cada persona que participe en esta reunión de liderazgo esta noche, por el poder del Espíritu Santo, llegue a saber que esto se aplica a él o ella individual, personal y poderosamente. Esto no es teórico. Práctico no es la palabra correcta, sino que es aplicable a cada persona. Hermanos y hermanas, el formato de la capacitación de esta noche es quizá diferente de lo que esperaban. Vamos a invitarlos a deliberar juntos. Han recibido una guía de análisis, algunas preguntas de ejemplo que pueden utilizar. No vamos a marcarles un límite de tiempo. Dejen que el Espíritu los guíe mientras deliberan juntos y cuando hayan finalizado, regresen y únanse a nosotros de nuevo. Bueno, bienvenidos nuevamente al principio del Libro de Mormón, en primero de Nefi, capítulo 5. Hay una experiencia maravillosa en la que cada uno de nosotros puede formar parte, como parte de una propia experiencia personal. Algunos lo han llamado la experiencia de ley. Es un modo de pensar que hacemos convenios con nuestro Salvador y que Él caminará con nosotros. Si tienen sus Escrituras, vayamos a primero de Nefi, capítulo 5. Comencemos en el versículo 10. Y después de haber dado gracias al Dios de Israel, mi padre Leí tomó los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce y los examinó desde el principio. Así que comenzamos con los anales. Luego miramos el versículo 14. Y aconteció que mi padre Leí, también halló sobre las planchas de bronce, la genealogía de sus padres. Algo que aprende es que él es descendiente de José. José, quien es el hijo de Jacob, que fue vendido en Egipto. Pero lo más importante es que fue preservado por la mano del Señor. Después, en el versículo 16, dice, mi padre Leí descubrió la genealogía de sus antepasados. Luego, en el versículo 17, lleno del Espíritu, empezó a profetizar acerca de sus descendientes. Es extraordinario lo que el Libro de Mormón nos permite que desde el principio pensar que el Señor hará convenios con nosotros, que nosotros podemos hacerlos con Él. Pero una de las maneras en las que estos ocurren es al disponer de un registro y percibir que en este registro están nuestros descendientes, personas con las que estamos conectados. Somos descendientes, son personas con las que estamos conectados. Y al tener esta experiencia, somos llenos del Espíritu. Es básicamente una experiencia espiritual. El dragón me encanta. El presidente Nelson nos ha enseñado que en realidad es el Espíritu Santo que da testimonio de la naturaleza divina de la familia. Casi cada vez que las personas comienzan a pensar, buscar, hablar, documentar a sus antepasados, comienzan a sentir algo, a tener sentimientos y experiencias espirituales. Llamémoslo el Espíritu de Elías o realmente el Espíritu Santo que da testimonio de la naturaleza divina de su familia. En nuestra época, los registros, ahora con la tecnología, los conservamos en Family Search. Veamos Family Search. Si pueden ir ahí, tienen el maravilloso símbolo del arbolito. Y luego en Family Search, vayamos a ordenanzas listas. Venimos primero a nuestro Salvador, y Él nos lleva a las ordenanzas, y luego con ordenanzas listas hallamos a familiares. Así que nuestro Salvador es lo primero. Las ordenanzas nos llevan a Él. Y nuestra familia, la genealogía, también forma parte de esto. Tomemos un minuto para poder buscar una ordenanza. Lo estamos haciendo en tiempo real. Mientras usted leía esos versículos en el primer libro de Nefi, mi mente de inmediato fue a ordenanzas listas, donde realmente vemos que estamos conectados. Es nuestra propia realización personal de lo que Lehi experimentó. Algo que nos preguntan muchos sobre ordenanzas listas es, ¿cómo funciona? La manera en que funciona es mirando primero todas sus reservaciones, sus reservaciones personales y las de la familia, y luego va la familia del barrio, es decir, las personas de su barrio a las que ama. Luego va su familia de estaca. Y si no encuentra nada allí, se dirige a toda la familia de la iglesia. Hace una gran diferencia ir por nombres de familiares, ¿cierto? Es una experiencia totalmente diferente. Cuando toco el piano, es fácil para mí entender las notas cuando tengo el contexto de la nota anterior y la que sigue. Y puedo entender también así a mi familia cuando entiendo quién vino antes y después. Y así puedo entender mi posición. Y no hay separación. Y así es como nos conectamos en estos lazos eternos. Me encanta pensar que no solo estoy ayudando a conectar a mis antepasados, en este caso que son alemanes, con el Salvador, sino que estoy recordando y conectándome yo misma con ellos y con el Salvador. Al escuchar las palabras de la iniciatoria de nuevo, hay momentos en mi vida y en todas nuestras vidas, en los que esa fortaleza que se nos da a las diferentes partes del cuerpo para hacer lo que se nos ha pedido que hagamos, es una bendición que nos une al Salvador. Sabemos que Él es el que nos va a dar la fortaleza, y a las hermanas, en mi caso, por las que hago la obra. Es fascinante cómo ordenanzas listas destruye por completo el mito de que se ha hecho toda la obra en mi familia. Escuchamos, bueno, nuestra familia ha hecho esto durante generaciones y todo está hecho. No todo. Elder Gong, es interesante. Hay dos experiencias que uno puede tener con ordenanzas listas. Una es ver a la persona y todos los detalles sobre ella, su cónyuge, sus hijos, cualquier recuerdo o foto que se haya añadido. La otra es que podemos ver la relación gráficamente. Muestra exactamente nuestro parentesco con esa persona. Nos acerca aún más a esos antepasados, y la experiencia es más personal, porque sabemos que vamos al templo por alguien con quien estamos conectados de algún modo, y eso es poderoso. Podríamos invitar a cada uno de los líderes quienes están participando esta noche. Si aún no tienen una cuenta, toma unos cinco minutos el poder ir y crearla, porque es el acceso a los registros modernos. Imagínense si tuvieran en sus manos sus planchas, las de Labán o las planchas del que sea su apellido de familia, y pudieran buscar su genealogía y conectarla con su familia, ¿no sería algo valioso que pudiéramos hacerlo ahora? Eso es en esencia lo que hacemos en la aplicación. Permítame añadir algo. Aquí están las funciones. Si van a tareas en su FamilySearch, todo está listo. No tienen que averiguar lo que hay que hacer. Y me encanta eso, porque cuando tengo un momento, si estoy cambiando el aceite del coche, miro mi aplicación y veo qué documentos puedo adjuntar, y cuando los adjunto, estoy haciendo la historia familiar. Hablemos por un momento de aquellos que no tienen acceso a un dispositivo. ¿Cómo es que nos conectamos con la misma profundidad con la familia, cuando no es fácil utilizar alguna aplicación? Dedicamos tiempo hace unos años a desarrollar el folleto Mi Familia, que ha sido muy útil en muchos lugares del mundo que tienen dificultades con la conexión a Internet. Es un folleto impreso que requiere un bolígrafo, lo que hay en tu cabeza, y lo que pueden averiguar de la familia. Escriben sus historias y nos ayuda a organizar a los antepasados en árboles y capturar su información para que llevemos esos nombres y esa información al templo, y la enviamos por FamilySearch para las ordenanzas del templo. Yo he utilizado mi familia. En realidad es algo divertido. Solo iba a añadir que los líderes a menudo dicen, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo ayudo a las personas a venir a Cristo mediante la obra del templo y de nuestras labores de historia familiar? En realidad, lo que acabamos de hacer es lo que se hace. Habrá una cuenta, si puede conseguir la aplicación, y vaya a ordenanzas listas. Cada vez que se envía un nombre con ordenanzas listas, se agrega un nombre a la lista de reservaciones para las ordenanzas del templo. Nuestros datos son bastante seguros cuando los líderes clave de un barrio envían nombres al templo y el envío de nombres entre todos los miembros del barrio aumenta conforme los líderes participan. Es una de las formas más sencillas en las que un líder puede ayudar a las personas a ir al templo y participar, participando ellos mismos. Si los líderes dicen, yo ya lo he hecho, todos podemos salir y ayudar a alguien a hacerlo también. Es muy fácil. Y se siente gozo al ayudar a alguien más a abrir la aplicación, sentarse con ellos y compartir esa emoción. Sentimos el mismo gozo que si lo hiciéramos por nosotros. Es contagioso. La sencillez de esto es sorprendente, pero muchas personas pueden no haber tenido la experiencia y no saben lo fácil que es. Creo que muchas personas esperan que sea más laborioso y lleve más tiempo de lo que realmente es. De nuevo, en esta época de la dispensación, tener esta herramienta milagrosa para realizar esta obra es una enorme bendición. Cada uno de nosotros puede tener una experiencia espiritual personal, como la que tuvo el profeta Leí. Al ir a 1er Nefi, capítulo 5, leyéndonos nuevamente el relato, al tener un registro, tenemos una genealogía, tenemos un sentido de conexión con las personas, de sus historias. Y al conectarnos de este modo, podemos sentir el Espíritu, porque el Espíritu quiere unirnos. Conforme tengamos esta experiencia, podremos compartirla. Tenemos una forma moderna, práctica y sencilla de hacerlo, de la que cada uno de nosotros puede formar parte. Comienza con el Salvador, viene con las ordenanzas, luego continúa con la familia. No necesitamos un dispositivo para hacerlo. Podemos hacerlo también a través de otros medios. Todos nosotros podemos hacer algo para avanzar en esta área. Y esperamos que eso sea lo que haga cada quien. Nos gustaría invitarlos ahora a dedicar unos minutos para hacer un análisis y una actividad. ¿Qué es lo que han aprendido? ¿Qué han sentido? Si aún no tienen una cuenta, este sería un buen momento para crear una. Si ya la tienen, vayan a ordenanzas listas. Vean lo que encuentran y piensen en lo que pueden hacer para que esto no solo sea una experiencia especial en sus vidas, sino en la vida de aquellos a quienes servimos. Después de este análisis, les invitaremos a escuchar atentamente un mensaje de su presidencia diaria. Queridos hermanas y hermanos, como su presidencia diaria, los saludamos con todo el amor de nuestros corazones. Sentados acá, frente de esta pintura, que representa la visita de Jesucristo a las Américas en el Templo de Abundancia, pensamos en ustedes, y en su relación con los templos en su país, de Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. Con seis templos en operación y con seis más anunciados o en construcción, estamos a punto de duplicar las bendiciones del templo aquí en el área de Sudamérica Sur. El presidente Russell M. Nelson ha comentado que los convenios y ordenanzas del templo están enfocados en nuestro Salvador Jesucristo. Escuchemos sus palabras en la Conferencia General de Octubre de 2021. El templo es el núcleo del fortalecimiento de nuestra fe y fortaleza espiritual, porque el Salvador y Su doctrina son la esencia misma del templo. Todo lo que se enseña en el templo mediante la instrucción y el Espíritu amplía nuestra comprensión de Jesucristo. Si todavía no les encanta ir al templo, vayan con más frecuencia, no menos. Permitan que el Señor, mediante Su Espíritu, les enseñe y los inspire allí. Les prometo que con el tiempo, el templo se convertirá en un lugar de seguridad, consuelo y revelación. Todo lo que hacemos en la Iglesia del Señor, incluyendo acá en el área Sudamérica Sur, tiene como propósito cumplir con las enseñanzas que acabamos de escuchar del presidente Nelson. Amamos la invitación profética de llegar a ser verdaderos discípulos de Jesucristo y de ayudar a otros a llegar a serlo. El recibir las ordenanzas del Santo Templo, tener gozo duradero y ser merecedores de la vida eterna. El enfoque para líderes de nuestro área viene con tres invitaciones. La primera es compartir el evangelio. Una manera eficaz de compartir el evangelio es por medio de la historia familiar. Muchos de nuestros amigos tendrían interés en aprender de sus antepasados. Podemos invitarlos a un centro de historia familiar si hay uno cerca o abrir una cuenta de FamilySearch. Así, cumplimos con la invitación del presidente Nelson de congregar Israel en ambos lados del velo. También, en el enfoque para líderes está fortalecer a la juventud. El Señor desea que cada joven en su iglesia tenga una recomendación para el templo y que participe como representante en las ordenanzas. La actividad en el templo es la mejor preparación para servir una misión y formar una familia eterna. Finalmente, en el enfoque para líderes está el recorrer la senda de los convenios. A medida que sigamos la invitación que nos extendió el presidente Nelson de ir al templo con más frecuencia, tendremos la promesa de seguridad, consuelo y revelación para nuestras vidas. Queridos hermanos, como presidencia diaria, agregamos nuestros testimonios junto con el del profeta. No hay nada que fortalezca más nuestro fundamento espiritual como el servicio y la adoración en el templo. Y por esta razón, extendemos una invitación a todos los miembros de nuestra área de preparar un nombre para llevar al templo para que sus familiares puedan tener la oportunidad de recibir las ordenanzas salvadoras. Si pueden llevar más de un nombre, sería aún mejor. Que el Señor les bendiga en sus esfuerzos. Compartimos nuestro testimonio y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Elder Gong, nuestro tiempo casi se acaba. ¿Qué piensa en cuanto al análisis que hemos hecho y la instrucción que se ha presentado? Me ha gustado mucho. Nos encanta este consejo. Y espero que cada persona haya sentido que esto es algo que cada uno puede hacer. Bueno, podemos acudir a nuestro Salvador por convenio. Al acercarnos a Él, por convenios, naturalmente nos acercamos a quienes consideramos amados y valiosos en nuestra vida. Y hay cosas que podemos hacer para unir a nuestras familias por el tiempo y la eternidad en la casa del Señor. Y que cada uno hallará el próximo paso, el que sea, y por aquellos con quienes servimos para acercarnos a nuestro Salvador por convenio y llevar a nuestra familia con nosotros. Me ha invadido un sentimiento casi abrumador de gratitud por vivir en los tiempos en que vivimos. Estoy sentado aquí y pienso que estos son nuestros días y que innovaciones extraordinarias y realmente milagrosas se han producido para acelerar esta obra. Ahora, he estado escuchando, he estado prestando atención, pero por encima de todo, he tenido este notable sentido de gratitud por vivir ahora y poder participar en esta obra sagrada. Elder Hamilton, comencemos con usted. ¿Podría compartir su testimonio? Gracias. Sé y declaro con gozo que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor y que esta es Su obra. Podemos participar en Su obra y sé y declaro además que al participar en las ordenanzas y hacer convenios sagrados, venimos a Él. Estoy agradecido por nuestro Padre Celestial. Sé que Él vive y que nos ha dado a Su Hijo y testifico que Jesucristo es el único camino que, por Su misericordia y gracia, podemos regresar a nuestro Padre Celestial. Yo sé que Jesucristo vive y que Él es nuestro Mesías personal, nuestro amoroso Redentor. Sé que tenemos a un Padre que nos conoce individualmente, que envió a Su Hijo para que podamos regresar a Su presencia. Yo sé que Dios vive. Él envió a Su Hijo unigénito a proveer la vía para que regresemos a casa, sellados como familias, mediante ordenanzas y convenios, hechos en las aguas del bautismo y en los santos templos. Dios, nuestro Padre, nos ama a todos, a cada uno de nosotros como Sus hijos e hijas. Su Hijo, nuestro Salvador, mediante Su expiación, la cual es infinita y eterna, nos da la oportunidad de volver a Él, con aquellos a quienes amamos, para resolver, si es necesario, las cosas que haya que resolver, para volver con pleno gozo a Su presencia como familias unidas por el tiempo y por la eternidad. Conforme hay más templos cerca de nosotros, en más lugares, un gran milagro es que nos acercamos más al Salvador mediante las ordenanzas en cada uno de estos templos, y descubrimos que nos acercamos a Él al llevar a nuestras familias, aquellos a quienes amamos, de vuelta al Padre, juntos, unidos para siempre. Cuán agradecido estoy por este plan de salvación, en cada etapa, del cual doy este especial testimonio en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, con gozo declaro mi firme testimonio de que Dios, el Padre Eterno, es nuestro Padre. Jesús, el Cristo, es su Hijo unigénito y amado, y testifico que Él vive, ha resucitado y vive. Testifico que la plenitud del Evangelio está siendo restaurada en esta dispensación de la plenitud de los tiempos, y que, para cada uno de nosotros, en nuestras esferas individuales de influencia y actividad, estos son nuestros días. El élder Gong y yo, en ejercicio de las llaves apostólicas que poseemos, invocamos una bendición muy sencilla sobre ustedes, para que al leer en 1er Nefi, capítulo 5, por el poder del Espíritu Santo, se vean a sí mismos y a su familia en esos versículos, en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Jesucristo es el elemento central de todo lo que hacemos en el templo. Al pensar más en el templo, estarán pensando más en Él. Después de recibir nuestras propias ordenanzas y hacer sagrados convenios con Dios, cada uno de nosotros necesita el continuo fortalecimiento espiritual y la tutoría que solamente es posible recibir en la casa del Señor. Todo lo que creemos y cada promesa que Dios ha hecho a sus hijos confluyen en el templo. El Padre Celestial ha estado enviando hijos suyos a la Tierra por más de seis milenios. La mayoría de esas personas no han recibido todavía las ordenanzas que los habilitarían para obtener la vida eterna. Esta es la razón por la que los templos tienen tanta importancia, es la razón por la que el recogimiento de Israel en ambos lados del velo es la causa más importante en la actualidad. Cada vez que hacen algo que ayuda a cualquiera a ambos lados del velo a dar un paso hacia hacer convenios con Dios y recibir sus ordenanzas, están ayudando a recoger a Israel. Es así de sencillo, siempre que ocurra cualquier tipo de conmoción en su vida, el lugar más seguro desde el punto de vista espiritual es vivir dentro de los límites de sus convenios del templo. Si todavía no les gusta ir al templo, vayan con más frecuencia, no menos. Permitan que el Señor, mediante su Espíritu, les enseñe y los inspire allí. Les prometo que con el tiempo, el templo se convertirá en un lugar de seguridad, consuelo y revelación. Cada persona que hace convenios en las pilas bautismales y en los templos, y los guarda, tiene un mayor acceso al poder de Jesucristo. Reflexionen sobre esta asombrosa verdad. La recompensa por guardar los mandamientos con Dios es el poder celestial, un poder que nos fortaleza para soportar mejor nuestras pruebas, tentaciones y pesares. Este poder nos facilita el camino. Les ruego que, de manera devota y constante, procuren comprender los convenios y las ordenanzas del templo, se abrirán puertas espirituales, aprenderán a separar el velo entre el cielo y la tierra, a pedir a los ángeles de Dios que estén con ustedes y la mejor forma de recibir guía de los cielos. Mis queridos hermanos, esto no cambia en el templo, pero su tiempo, sí, con ese espíritu, los bendigo para que reconozcan aquellas cosas que deben dejar a un lado para que puedan pasar más tiempo en el templo. Los bendigo con mayor armonía y amor en sus hogares y un deseo más profundo de cuidar su eterna relación familiar. Los bendigo con un aumento de fe en el Señor Jesucristo y una mayor habilidad de seguirlo como verdaderos discípulos suyos. Los bendigo con un aumento de fe en el Señor Jesucristo y un aumento de fe en el Señor Jesucristo y un aumento de fe en el Señor Jesucristo. Los bendigo con un aumento de fe en el Señor Jesucristo.